De frontera a frontera, TDS Social, televisión digital satelital para todos. Para garantizar los derechos de los colombianos, de informar y ser informados, de educar, formar y recrear de una manera sana, el Gobierno Nacional inició los estudios, consultas y análisis para implementar un sistema que garantice la universalización de la televisión, para que la televisión pública nacional y regional llegue a todos los rincones del país, gratis como es su derecho. Se estudiaron varios sistemas de transmisión para las señales de televisión y después de hacer un análisis de las condiciones del país, se llegó a la conclusión de que la forma más conveniente para llevar la televisión en todo el territorio colombiano era a través de la tecnología satelital. TDS, televisión digital satelital. Para satisfacer de esta forma el derecho de los colombianos a la información, la educación y la democracia. ¿Cómo será en realidad? ¿Será cierto tanta dicha? ¿Y esto sí es posible? ¿Y cómo para cuándo? ¿Será que sí? Mediante un documento COMPES, el Gobierno Nacional destinó recursos superiores a los 70.400 millones de pesos para llevar una solución tecnológicamente eficiente de televisión a todos los rincones del país, proyectando que más de 14 millones de colombianos resultarían beneficiados a partir de su implementación. En la casa de los usuarios se instala una antena y un decodificador que recibe la señal de canales nacionales y regionales, junto a la señal de la Radio Pública Nacional. Una vez grabado el programa o señal en directo, la imagen llega a un máster de emisión que se conecta a un centro de concentración de señales que se envían posteriormente al satélite que cubre el país. El satélite desde el espacio envía la señal hasta nuestra casa, donde una antena y un receptor permiten que en nuestros televisores llegue la señal de alta definición y con una programación democrática de contenidos especializados en temas como la educación, agricultura, prevención y atención de emergencias o cualquier otro tema que sea estratégico para el Gobierno Nacional que permiten al ciudadano capacitarse y recibir información de oportunidades que brinda el Estado. La implementación de este sistema quedó a cargo del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos PON-TV, quien provee los recursos administrados por la ANTV y RTVC Señal Colombia, quien es el operador público y se encarga del proceso de implementación y operación del servicio. De esta manera todo el territorio nacional va a tener televisión, una televisión pública incluyente y con más información de oportunidades para los colombianos. y es así como TDS Social será el complemento para que la televisión llegue a todos y cada uno de los rincones del país. De frontera a frontera, TDS Social, televisión digital satelital para todos.